Y abríamos los ojos con Cecilia, pues imagínense, la senadora liberal, ella abre el ojo. ¿Qué le están cobrando al Partido Liberal? No sé si es prematuro hablarlo. Puede ser prematuro, pero es un golpe muy duro. Le están cobrando todas las barbaridades que hay. Enumeremos. Le están cobrando este oportunismo de César Gaviria. Yo creo que es oportunismo, estar sentado ahí a ver a quién se le mide. Se perdió esos principios básicos del liberalismo. No, ahí le están pasando la cuenta. Me parece que es muy duro que esté de último mirando los partidos. Ahora, la otra sorpresa, Carlos Amaya. O sea, es increíble una persona tan metida en su departamento. Hizo una labor que no habíamos visto, porque estar de segundo compitiéndole a una persona tan de cerca como Sergio Fajardo, que lleva tantas campañas, es realmente una cosa muy sorprendente. Muy sorprendente. Ahora, lo otro es que, bueno, se sabía que Juan Manuel Galán iba a ser el segundo, ¿no? Esa era un poco la idea. Sí, ahí también, digamos que las encuestas daban otra cosa, pero sin embargo, también me sorprendió mucho Robledo. ¿Tú qué opinas, Juliana? Sí, definitivamente, Carlos Amaya, absolutamente sorprendente. Lo que sí vemos también es como baja participación en la consulta de Centro Esperanza. Creo que también le están cobrando a la consulta, pues muchos de los rifirrafes internos que se vieron dentro de la coalición, porque tanto la consulta de Pacto Histórico como la del Equipo Colombia realmente pues están ya por encima del millón de votos, la del Pacto Histórico por encima de millón y medio de votos y solo la de la coalición Centro Esperanza por debajo del millón de votos con este porcentaje de escrutinio. Entonces, yo creo que ahí también están cobrando bastante. No había caído en cuenta eso, pero me parece muy interesante, porque la verdad es que había mucha esperanza sobre este centro. Y lástima que perdieron esa oportunidad, ¿no es cierto? Lástima que ese centro no fue capaz de entender cuáles eran cuatro o cinco líneas en común y no matarse entre ellos. Tienen razón, le están pasando la cuenta. Sí, se le están cobrando. También cuenta de cobro, ¿no? Bueno, yo quiero con eso...